Canta, agua, bajo el puente, cantos inocentes, cantada es mi vida, corazón valiente. Todos estos años, todos estos daños, todas estas dientes, todas estas vidas, algo descaído. No podrá el olvido, pronunciar tu nombre, pájaros y nido, que luchas la tarde, árboles que abren, incendiando el cielo, pájaros en huevo. Canta, agua, bajo esta continuación, que venga sin parar, voy buscando una canción, que dé por los rindos. Canta, agua, bajo esta continuación. Somos heredero, de los compañeros, que cantan victoria, porque volveremos. Canta, agua, bajo esta continuación, que venga sin parar, voy buscando una canción, que dé por los rindos. Canto, porque habrá más penas, más olvido habrá más. Canto, para concisar, si sos nadie en Dios, porque volveremos. ¡Gracias! ¡Gracias!